¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo entiendo? Claro que... Ay, ¿cómo carajo se lo explico? Es un acto de satisfacción solitaria lo que estoy haciendo. Si entras, de alguna manera lo vamos a estar compartiendo y se convertiría en algo así como... ...un acto homosexual, ¿me entendés? Sí, 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 entiendo. Pero te hago una pregunta. Desde que golpeé la puerta hasta ahora, ¿vos te seguiste tocando? Sí, sí. Y bueno, entonces ya lo estuvimos compartiendo. ¡Tómatela, puto de mierda! Bueno. Ay, ya se me bajó la concha de su madre. Ay, ya se me bajó la concha de su madre.